hola esto es un nuevo video para el canal y bueno les quería comentar que no subí el video bueno sábado domingo lunes ya saben porque estuve de vacaciones pero martes y miércoles no subí video porque estaba enfermo y además tenía que estudiar ahora estoy un poco mal pero no de lo que estaba antes ahora estoy bastante refriado ni puede ser que el mío se escuche un poco rara pero bueno igual tenía que grabar porque no grababa hace cinco días y me parecía que tenía que grabar vamos a esperar que cargue este es el tercer capítulo de cómo es trial fusion le quería comentar que ya grabé tres veces antes rocket league gta y de vuelta a rocket league pero no quedó porque como es está mal en internet y bueno está muy labiado no iba a subir un vídeo así preferí seguir intentando grabando a las 7 y 44 de mi país y de las 7 estoy tratando de grabar pero el internet anda mal y bueno sigo intentando hasta que grabe hasta que anda bien en internet no 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 pero que me pasa estoy bastante tosco hoy no no si no qué no 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 vamos a ver аю por el el cielo pasado todo lo que pasa o como un NF ya viste posiblemente no sería NF en antigua fusión pero estoy acostumbrado pero como pero tercera vez bueno un NF más grande que una casa no está linda la verdad el tiro de fusión pero sigo jugando es el único juego que tengo en la carrera muchos de ellos no estoy haciendo grupos es la verdad que me he puesto bastante tan cerca estaba bueno fui el único que no terminó la carrera estoy muy orgulloso de mí la verdad no bro vamos a elegir vamos a elegir el tico panda no sé como es acá para sin decir a los demás porque me olvidé ponerme en un grupo ya me daré cuenta no not open disculpen disculpen me había puesto un punto a mí mismo me sacaron mucho de ventaja pero entonces salgan salen esto hay que dar un poco de ventaja porque si no le gano fácilmente ¿vieron? siempre gano entonces le toco que dar un poco de ventaja pero no ganas siempre ah no es al red perdón yo estaba diciendo al red ah que es la más corta que esto como que no llego no llego en serio en serio juego del orto no es un juego del orto pero la verdad me cuesta pida como si estás te lo dije antes dos carreras que no termino es un juego que me cuesta la verdad por lo tanto la contraria a todos no me dije la roba que no bueno cuando doble a alguien con el silencio y ya está no me voy a poner a hacer la misma pavada que en la carrera pasada 3 2 1 go si siempre gano primero y termino mueven todos siguen menos yo esto es casualidad el juego no el juego la tiene en contra mío yo lo sé el juego está hecho en contra mío hay una mafia atrás del juego que quiere que yo pierda siempre si hay una mafia atrás del juego que quiere que yo pierda siempre que bueno está esto quiera no puede ser que esto me pasó solo a mí hay alguien oculto el juego no quiere que gane que tengo tantos talentos de juego no quiere que gane tan celosos de lo bien que juego tan celosos de lo bien que juego hacen que mi juego van de pego si vieron voy a jugar en otra consola con otro nombre Y voy a salir Cuanto que salgo yo primero Porque se ve que el juego tiene Le pasa algo con mi consola Que no quiere que gane No quiere que gane, ya está Ya tengo excusa, digo Ya tengo la verdad De por qué estoy ulti No excusa, no Yo qué sé No me da igual Si el juego no quiere que gane Menuda excusa Digo la verdad Es la verdad Les quería comentar Por si no sabía Que vieron que saldrá un nuevo DLC Que no tiene nada que ver con esto Pero será el Lou Raider Y vendrán varios autos Lou Raider Y Varias cosas Poder astuñar los volantes El pedal de acelerar Y varias cosas Que estará bastante bueno Luego este video Empezaré a jugar bastante GTA Para conseguir plata El DLC sale el 20 de Octubre El Marte, la semana que viene Y bueno Empezaré a jugar al GTA Para conseguir un poco de plata Y ya El 20 de Octubre Subiré un video Probando el DLC Y tuneando algunas gotitas Disponerá ¿Qué pasa? Ya para el próximo video Practicaré bastante este juego Me daré cuenta De lo que el juego está contra mi Y bueno Hasta aquí el video, espero que les haya gustado Disculpen Casi dan ese juego Pero bueno, nos vemos en el próximo video